Cambiemos es una coalición que cuando asume el gobierno no utiliza la estructura del Poder Ejecutivo para poder incorporar a referentes de sus socios políticos. Y lo que ocurre es que el modelo de gestión que se propone con Marcos Peños a la cabeza, Quintana y Lopetegui como sus dos principales laderos coordinando el desempeño de un gabinete en principio conformado por muchos expertos recuerdo muy bien un dato del Observatorio de Élites Argentinas de la Universidad de San Martín de casi 350 cargos del máximo nivel de la gestión política del Estado 144 estaban ocupados por personas que provenían de cargos directivos o gerenciales en el sector privado y sin embargo a pesar de haber podido el presidente Macri conformar un equipo a su imagen y semejanza y haber implementado un sistema de gestión basado en estos tres puntales rápidamente los resultados no los acompañaron y entonces nos empezamos a acostumbrar a escuchar declaraciones o afirmaciones de los máximos representantes del gobierno en el sentido de bueno estamos aprendiendo más recientemente Rogelio Frigerio señalando que bueno en realidad no somos muy buenos con los pronósticos tendríamos que haber moderado un poco el tenor de nuestras promesas entonces a mí me parece que ese contraste entre un equipo de gobierno conformado por especialistas en lo suyo que sabían lo que hacían y que había que dejar que lo hicieran versus los resultados que hoy pueden observarse me parece que lo que hacen es arrojar un poco más de leña al fuego a esta en principio aparente paradoja de un gobierno con un desempeño global tan alejado de esas expectativas iniciales y que realmente tiene buenas chances de ser reelecto en las elecciones de octubre de las elecciones de octubre